Barrio Parque consiguió su vigésima quinta victoria consecutiva en condición de local y lo hizo ante un durísimo adversario como fue Rivadavia de Mendoza. El partido arrancó bastante mal para los cordobeses, muy peleados con el aro, especialmente de larga distancia, abusaron del triple. También les costó encontrar espacios para la definición, mientras Rivadavia de a poco fue ganando en confianza y metiéndose en el partido a través de un gran juego de uno de los extranjeros como Mosley. También la segunda unidad le dio beneficios al equipo dirigido por Minelli y de esa forma Rivadavia fue sacando y estirando las diferencias que llegaron a ser de 12 puntos. Barrio Parque se quedó sin convertir durante 4 minutos 10 segundos y a partir de allí se produce un clic. El ingreso de Gabriel Mícolas fue decisivo, fue de vital, fue de esencia para el dueño de casa. Aguilar movió el banco y a partir de allí, con un ingreso de un Agustín Jure, muy efectivo, hoy por hoy uno de los mejores tripleros, el de mejor porcentaje de efectividad de larga distancia que tiene la Liga Argentina, Barrio Parque empezó a achicar esa diferencia. Metió un parcial de 16 a 0 el dueño de casa y tomó el control del marcador. De allí en más se fueron alternando en el mismo, pero en Parque comenzó a fluir un poco más el tiro externo, aparecieron varios actores, clave lo de Santiago Ferreira en la conducción, en el tramo final, muy bien Juan Ignacio Kelly, tanto en la dirección de juego como aportando un triple esencial en los últimos instantes del partido. Parque fue de menor a mayor, le costó encontrar el ritmo, le costó encontrar el espacio, venía de una noche fabulosa de ganar en Villa María a Meguino, sumando más de 100 puntos y con un vendaval de triples y hoy no lo encontró. Tiraba pero no convertía y eso también iba bajando, reduciendo todas sus posibilidades hasta que de pronto empezó a encontrar el aro, pero siempre producto del gran trabajo defensivo que hizo y con un ingreso de Gabriel Mículas que fue esencial. Ganó Barrio Parque, mantiene la punta en su conferencia de la Liga Argentina, está muy cerca de lograr la clasificación al Super 4 de básquet, está ahí, tiene que ganar por lo menos un partido más en la ruta y a partir de allí se va a meter por un lugar en la Liga Sudamericana. Fue de menor a mayor y está visto que el carácter cuando logra aflorar en momentos claves pasa a ser de vital importancia para este equipo que por algo ha demostrado estar en el primer lugar de esta conferencia de la Liga Argentina de Básquetbol. Barrio Parque logró cambiar a tiempo y por eso se quedó con una victoria esencial ante Rivadavia que hizo un partido fantástico que se fue con las manos vacías pero que demostró que le puede pelear de igual a igual a cualquiera de todos sus rivales en la Liga Argentina. D-Sports, tu deporte, nuestra pasión.